En rueda de prensa, Jodar ha explicado que el conjunto de los proyectos que han recibido luz verde de la delegación del Gobierno tienen un presupuesto de 5.800.000 euros. Quiero decir que están siendo aprobados con toda normalidad, que no hemos tenido incidencias prácticamente casi con ninguno de estos expedientes, que además el delegado del Gobierno, cuando estuvo aquí la semana pasada, con ocasión de inaugurar el nuevo juzgado de lo penal, pues me hizo llegar el que los expedientes que se están presentando por parte del Ayuntamiento de Lorca están muy bien documentados, sin ningún problema, y que todos los que han sido vistos, que van a ir yéndose aprobando a lo largo de estos días, pues no han visto que tengan ningún problema. Es más, me dijo que eran de todos los municipios de la región de los que mejor se estaban presentando procedían del Ayuntamiento de Lorca. Entre los proyectos aprobados están los relativos a la construcción de una piscina cubierta en el barrio de San Antonio, que costará 1.900.000 euros, la remodelación de la avenida Fuerzas Armadas por 741.000 euros, la construcción de un botiquín rural en Cazalla por 50.000 euros y la instalación de alumbrado público en el camino vereda alta de la pedanía de Cazalla. También ha recibido el visto bueno de la delegación del Gobierno para la remisión al Ejecutivo, el proyecto para la rehabilitación de un edificio del antiguo cuartel de Infantería Sancho Dávila, con el objetivo de destinarlo a usos sociales y que precisará una inversión de 285.000 euros, y la rehabilitación y mejora de la trama urbana de las calles Mayor y Ortega-Melgares por 2.200.000 euros. En la misma línea se encuentran los proyectos de remodelación integral del barrio de San Fernando, presupuestada en 330.000 euros, la construcción de dos glorietas en el cruce de la estación Las Palmeras por 670.000, la ordenación de la avenida Fuerzas Armadas con la creación de un tercer carril y la solución del cruce del barrio a Polonia por 740.000 euros. A Lorca le corresponden 15.800.000 euros para obra pública durante 2009 con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, de los 246 que se distribuirán entre los municipios murcianos. En el caso de que fueran aprobados todos los proyectos, podrían crearse 650 puestos de trabajo en nuestro municipio.